¡Vamos, Borrachitas! ¡El estado de Pinto, acá! ¡Vamos! Borrachitas en tu grande corazón Y recimes por su amor que le dices Borrachitas dentro de la preocupación Y los celos no saben por quién soy Borrachitas te da por querer hablar Con interesas y es alguien o si es como si no Se refiere que ya no vas a buscar Y quedarte cuando dejes de romar Con interesas y es más cariñosa y feliz Y te acuerdas por los cuatro temas en alto Borrachitas en tu grande corazón Borrachitas en tu grande corazón Y te acuerdas por la naturaleza y desaparecen de amor Borrachitas no debemos decir Y te acuerdas por los cuatro temas en tu grande corazón Borrachitas en tu grande corazón Borrachitas en tu grande corazón Borrachitas en tu grande corazón sin Belzelfimo Y te acuerdas por su Transfer Y te acuerdas por su amor Y te acuerdas por su Mi borracha a mí me gusta, cuando vengas te vuelves más cariñosos de iris en las manos cuando se me hace largo. Por aquí pasan canciones de milita, si no más llegan a la altura y desaparecen. Mi borracha a mí me gusta, pero contigo siempre hago excepción. Mi borracha a mí me gusta. Mi borracha a mí me gusta. Mi borracha a mí me gusta.